¿Cuánto tiempo sin vernos? Mis hombres me han dicho que te has negado a obedecer las órdenes del pretor. ¿Es cierto? Antes prefiero morir. Ya. El problema es que no se trata de lo que tú prefieras, sino de lo que quiere el pretor. Y el pretor no quiere que mueras. Al menos por ahora. Suéltame. Sí, sí, sí. Voy a soltarte. Pero primero voy a recordarte quién manda aquí. ¿Sabes? Si por mí fuera, te desayaría viva aquí mismo. Pero entonces mancharías de sangre las sábanas del pretor. Y no queremos que pase eso, ¿verdad? Así que lo mejor que podemos hacer es que no queden marcas. Grita cuando quieras. Nadie va a venir a ayudarte. ¡Ah! 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 ¡Ah!